Este es un breve informativo de Noticias 12. El Cardenal Leopoldo José Brenes habla en exclusiva con Noticias 12 sobre la eventual participación de la Iglesia en un nuevo diálogo nacional. La informalidad está quebrando a las panaderías formales, afirma el gremio panificador. Tres personas fallecidas deja como resultado un accidente de tránsito en la carretera a Boaco. El Zoológico de Nicaragua solicita ayuda económica para reparación de infraestructura y alimentos para los animales. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.